Luzco, Country Manager Chile de Cubic. La verdad, Alejandro, un gusto tenerte nuevamente, ya que habíamos tenido la nota anterior y se nos cortó por la tecnología. Hoy ya estamos. Qué irónico, Juan, qué irónico. La verdad que sí. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto mío volver a encontrarnos acá en este espacio. La verdad que un placer gigante. Muchísimas gracias. Bueno, perdón, Cubic es una startup innovadora dedicada a conectar Estados Unidos con Latinoamérica a través de soluciones logísticas, ¿no? Y que tenga en la intervención esta un alto contenido de tecnología. Exacto, exacto. Como bien vos lo mencionaste, Juan, nuestra ADN o esencia es las soluciones logísticas. En ese sentido, nosotros utilizamos la tecnología como una base para poder dar a las pequeñas y medianas empresas esa solución bajo un proceso al que le llamamos un proceso end-to-end, en donde nos focalizamos que la pequeña y mediana empresa se dedique a hacer lo que más sabe, que básicamente es un negocio. Todos los problemas o esos grandes dolores de cabeza que trae la logística, esos los asumimos nosotros. Obviamente con base tecnológica, ¿no? Eso es lo que nos hace, eso es lo que hace que nuestros procesos sean eficientes, porque muchas veces nosotros también hablamos, decimos que los procesos, podemos dar soluciones, pero la idea es que eficientizar los procesos internos para poder brindar al cliente final un servicio diferenciado y obviamente acorde a las necesidades del mercado, ¿no? Ese es un poquito la esencia de Qubik. Contarte un poco, vos mencionabas, Qubik hoy está enfocado en dar soluciones logísticas a nivel LATAM, es decir, uniendo Estados Unidos con LATAM, pero contarte un poco cuáles fueron los inicios de Qubik. Qubik nació con su primera operación en el 2019, agosto del 2019, brindando soluciones logísticas a lo que es el mercado doméstico para pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, nosotros empezamos a ver que nuestra cartera de cliente, al cual le brindamos tecnología, tenía ese gran problema, esa barrera de poder acceder a la tecnología. Y por diferentes cuestiones, ya sea porque es caro, ya sea porque no forma parte de su core y ellos se focalizan en vender su producto, que no deja de estar mal, pero el producto tiene que ir a la mano del cliente. Y de una forma eficiente y de una forma que nosotros decimos integrada. Vos bien lo sabrás, Juan, que hoy en día hacer una compra es hacer un clic y en ese clic interviene todo un proceso, toda una cadena logística que tiene que estar integrada. Esa pequeña y mediana empresa se encontraba en un espacio gris, como le decimos, en el cual para atender a sus clientes en un proceso, por ejemplo, en un proceso B2B, en el cual estas empresas abastecían a otras empresas que muchas veces comercializaban o que eran la cara frente al cliente, exigían a lo largo de la cadena, aguas arriba y aguas abajo, de que estén integrados a ese proceso tecnológico, por así decirlo. Y básicamente, el proceso tecnológico, lo que brinda como valor agregado es la información, ¿no? Información para monitorear sus operaciones, la información para, de alguna forma, suministrar como valor agregado al cliente. Vos bien lo sabrás que hoy un producto que llegue de un punto A a un punto B sin informar a un cliente es un producto que carece de valor agregado hoy por todas las urgencias y por, digamos, por los avances tecnológicos, hace que esa necesidad de información. Y eso es lo que nosotros acercamos hacia nuestras pequeñas y medianas empresas. Muy bueno, muy bueno. Sí, la trazabilidad, por ejemplo, algo que suena básico, si no existe, pone de mal humor a más de uno, sobre todo en el mundo B2B, porque se trasladan grandes volúmenes de mercadería, llámalo dinero, ¿no? Mercadería igual dinero. Exacto. Vos sabés que en ese sentido vos tocaste un punto bien sensible que todo depende del modelo de negocio al cual se apunte, ¿no? Muchas veces nosotros decimos que brindamos tecnología, brindamos digitalización de proceso, se lo acercamos a los clientes, pero tampoco tratamos de robustecer un producto que por ahí no tiene usabilidad. En ese sentido, por ejemplo, vos imagínate el valor agregado que puede tener un tracking con un lead time de 48 horas o 24 horas o menos de un día. Muy probablemente ese no sea el valor agregado, todo dependiendo del producto, porque vas a estar trackeando un producto que sale hoy, viaja a la noche y el otro día lo tenías a la mañana en la puerta de tu local. Entonces, hay cierta usabilidad que requiere, digamos, que brinda un valor agregado diferencial, ¿no? Entonces, tratamos de captar esas necesidades y esa, brindarlo por medio de una plataforma en la cual pueden acceder a diferentes tipos de servicios, ¿no? Eso es un poquito de la esencia. Ahí estoy invitando a Guillermo Alijas, es director de consultoría de Grupo Generador. Guillermo, muy, pero muy buenas tardes. Y acá estamos con Alejandro y atento también a tus preguntas. Hola, Guillermo. Juan, ¿qué tal, Alejandro? Buenas noches. Interesante escuchar, ¿no? Como la tecnología y la información es parte del servicio. O sea, que después traslademos un monopatín o una computadora o una máquina procesadora es indistinto. O sea, el flujo de información. Me surge preguntarte, Alejandro, ¿cuáles son los segmentos que más están trabajando? O sea, son una startup bastante joven, 20 meses, 25 meses. Dos años cumplimos en agosto. La primera operación fue agosto del 2021. Demasiado jóvenes, así estamos. Y me da por preguntarte un montón de cosas. Primero arrancarte cuál es el mercado con el que más están trabajando, con el cual pudieron hacer punta de lanza, apertura de mercados. Después me ocurren otras cosas, pero bueno, arrancamos por eso. ¿Cómo fueron un poco los inicios y hacia dónde está virando ese negocio que tal vez viró o no o se profundizó en lo que ustedes pensaron? Sí, bueno, contarte, Guillermo, que el mercado al cual apuntamos nosotros es un mercado B2B para productos voluminosos alrededor del 70, 80% de nuestros envíos se centralizan por una cuestión lógica en todo lo que es el flujo Buenos Aires-Cordo acuerdo a Buenos Aires. En ese sentido, nosotros incorporamos nuestro modelo de negocio algunas actividades de la cual no son nuestro core, pero sí hacen al combo completo del negocio. Para darte un ejemplo, nuestro negocio apunta a lo que es la carga general, el cambio en completo. Sin embargo, el modelo de negocio también hace de que brindemos soluciones en lo que es la primera milla y la última milla, lo que es el warehouse y el fulfillment, brindando la posibilidad del cliente de tener una operación completa. Porque cuando nosotros decimos vamos a dar soluciones logísticas, tenemos que dar solución completa. Y en esa solución completa queremos que el cliente hable con que tenga que directamente gestionar su logística con una sola persona y no tenga esa complejidad de trabajar con diferentes operadores logísticos según la actividad. Ese es un poquito al mercado al cual apuntamos y hacia las pequeñas y medianas empresas. Qué bueno. Sabés que el otro día tuve una charla con una persona que... una empresaria argentina que de envases, que tiene una distribuidora de envases y acá tenía a su pareja y a su hija manejando el negocio porque la distribuidora llevó a tener galpón, después la planta más grande en un parque industrial, después tener más empleados, vehículos para la logística, para la entrega, problemas sindicales, porque el delegado... O sea, de todo. Se fue a Estados Unidos con una computadora en un departamento, ni siquiera viajó a China, consiguió el proveedor de China que le hace el envase con la marca de ella y se los pone directamente en los depósitos de Amazon. O sea, que ella no tiene más depósitos ni más gente y obviamente lo entrega a Amazon directo, etiquetado con lo que ella ya le sugiere y ahora está por entrar de proveedor a Walmart y hace todo B2B, el negocio que estás mencionando, obviamente, pero cómo cambian los paradigmas cuando entrega logística y servicio eficiente. Ahora, considero que el gran valor agregado a todo esto es justamente lo que ustedes hacen, la logística, ya sea total o de última milla, con encima agregado, el valor, perdón, agregado, valga la redundancia, agregándole valor a toda la operación. Entonces, ahí es el gran secreto, porque en el medio pueden pasar muchas cosas, la logística es lo que manda, porque si no se entrega, falla toda la operación. Exacto, exacto. Y ahí nosotros entendemos que nuestro modelo de negocio genera un valor agregado, no solamente hacia el cliente, sino también hacia los operadores y logísticos que trabajan con nosotros. En ese sentido, nosotros somos una 4PL, nosotros no somos dueños de los camiones, no somos dueños de los depósitos, pero sí tenemos una network o una red de operadores logísticos especializados, lo cual nos permite poder brindar, digamos, un servicio adaptado a la necesidad del cliente. Muchas veces uno se pregunta, y de hecho, nos ha pasado que cuando nosotros nos presentamos frente a los clientes, dicen, bueno, ok, pero ustedes son un intermediario más, y seguramente al ser un intermediario más, me van a adicionar un profit, y seguramente me van a cobrar más caro. Bueno, eso no es real. Nosotros, al tener una red de operadores logísticos especializados, nosotros trabajamos también con unos dadores de carga. Entonces, por un lado, le decimos, bueno, no competimos con esos operadores logísticos, por ejemplo, una empresa 3PL, que son dueños de los camiones, los depósitos, porque nosotros tenemos algo que ellos no tienen, que básicamente es la tecnología, y ellos tienen lo que nosotros no tenemos, que son los fierros, los camiones, los depósitos. ¿Se entiende? Entonces, eso nos permite ir con un modelo en el cual nos permite ser competitivos. Y por otro lado, también, ¿por qué no queremos tener, digamos, y por qué la esencia de nuestro negocio es no disponer de ese capital? Porque, bien lo sabes, la volatilidad del mercado, la situación cultural, hace que los costos fijos sean un gran enemigo. O sea, hoy en día, tener costos fijos hace de que sea una lotería, realmente, si vamos a ocupar, no vamos a ocupar los camiones, si vamos a ocupar el depósito, y lo mismo para las empresas, ¿no? Las empresas que deciden, ¿qué hago? Tercializo, tengo un camión, si tengo un camión, me tengo que ocupar de llenarlo, porque si no, los costos, la verdad que se me van por las nubes, no me conviene. Entonces, esa red de operadores logísticos nos da la posibilidad de nosotros adquirir ese espacio vacío en un camión o en un depósito para poder ofrecerlo o poder, de alguna forma, llenarlo con esa oferta de demanda que tenemos nuestros clientes, ¿se entiende? Sí, 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 sí. Generadores TV, la radio que se ve, unimos mundos y el networking es parte del mundo. Después, en privado, te voy a presentar a un matrimonio que se encarga, que son expertos en comercio exterior, que está buenísimo que se conozcan, porque ellos, más allá de que hay muchos que se dedican al comercio exterior, son expertos en analizar todos los requisitos y leyes y subleyes y multas y penalidades que tienen todo tipo de compañías, ya sean nacionales o internacionales, para lo que es el comercio exterior, para justamente que no te cobren impuestos de más ni no, entonces, ese es un servicio, un valor agregado que le podés dar, agregarle a tu servicio que está buenísimo, es decir, aparte, te cuido para que no te cobren ni un centavo de más, de hecho, para que te devuelvan y cómo, qué trámites hay que hacer y qué formación, o sea, está buenísimo y cuando los conocí a ellos me encantó, yo no hago nada de comercio exterior, pero dije, justo, es la primera vez que tengo la oportunidad de recomendárselo a alguien, entonces, después los voy a conectar a ustedes. Exacto, eso está buenísimo lo que mencionas, porque lo que yo te comentaba fue la esencia del ADN en lo que es la solución doméstica, en algún momento nosotros empezamos a entender que la problemática, hablando logística global, es con diferentes agentes, pero es muy similar, pequeñas y medianas empresas, ya sea en Argentina o en diferentes países, tienen la misma problemática, con un impacto aún mayor, ¿no? Porque, vos imagínate que una pequeña y mediana empresa para acceder a una empresa de última milla probablemente sea sencillo, ahora, acceder a una empresa que prácticamente le gestione un proceso punta a punta de su producto en un mercado al cual no conocen, en una aduana que no conocen, con toda la problemática que eso surge, es una gran barrera. Entonces, entendimos eso, lo primero que nosotros realizamos como cualquier persona cuando se lanza a un nuevo mercado, es identificar esos problemas, ¿se entiende? Nosotros empezamos a tomar operaciones de esas pequeñas y medianas empresas, nos empezaron a llamar porque básicamente nosotros le dijimos esa gran palabra que es dar solución, vos despreocúpate, no, bueno, pero yo no estoy inscrito en la aduana, no puedo exportar, no te preocupes, nosotros lo gestionamos y nosotros le gestionamos también, no, pero va a llegar al puerto y no le voy a poder entregar al cliente final, olvídate absolutamente de todo. Es, obviamente que esto que parece tan sencillo, puertas adentro, tiene una complejidad gigante. Entonces, ahí es donde nosotros nos empezamos a lanzar en todo lo que es el comercio internacional y como primer hito, creo que fue una de las primeras cosas que hicimos, yo soy un apasionado por los números, creo que los números dan un gran sustento, es mapear todos esos procesos y mapear de alguna forma identificar esas ineficiencias que hay en los procesos internos de los diferentes agentes. Pues vos imagínate, Juan y Guillermo, que esa ineficiencia tiene dos caminos, uno, o se traslada al precio final del servicio, u otro, tiene un menor profit por ser ineficiente operacionalmente en los costos internos. Entonces, nosotros empezamos a pensar, bueno, pero, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que esas empresas que hacen muchísimos años, que trabajan de una forma, nosotros logremos bajar nuestros costos y poder ser competitivos, por ejemplo, hacia un cliente final? Y la respuesta es la tecnología. Esa es la respuesta. Hacia eso va. Nosotros creemos, no creemos, estamos seguros de que si de alguna forma eficientizamos los procesos, podemos ser competitivos hacia el cliente final, brindando un valor agregado distinto al del mercado, ¿no? Yo estaba, Guillermo, cerramos con tu pregunta. No, quiero justamente preguntarte eso, ¿no? O sea, cuando hay tanta, por ahí, desconocimiento, desconfianza de parte del mercado, cuando vos dijiste hace un ratito, hay un intermediario más, un costo más, ¿cómo trabaja el tema de la monetización de la empresa, ¿no? O sea, para poder monetizar, obviamente, tu servicio, ser rentable vos como organización, pero a su vez no generar eso, un diferencial de precios que sea una barrera tan alta que termina no ingresando los clientes, por decir, excede, o sea, ¿cómo manejarles esa monetización? Y la última, combinada con esta, es, ¿cómo es tu estructura comercial para el ofrecimiento de los servicios de la empresa? Bien, ahí te respondo a las dos preguntas, Guillermo, muy buenas preguntas. La primera tiene que ver un poco con lo que comentábamos. Te voy a poner, para que vos lo veas bien claramente, un ejemplo de una de las primeras operaciones que nosotros hicimos para un cliente en Colombia, el cual tenía que traer un producto de la costa de California. en ese proceso intervinieron, y estos son datos reales, ¿no? Intervinieron ocho agentes, ocho agentes en los cuales tenías un representante en cada país, ese representante subcontrataba a otro y esos otros subcontrataban a un tercer nivel. Ocho, ocho intermediarios. Por otro lado, se intercambiaron más de 250 e-mails, 250 e-mails. Se intercambiaron más de 50 llamadas y todo eso, imagínate, está bien, vos creés que eso es un proceso de decir, ok, es parte del proceso, pero claramente todo eso se traslada, todas esas cuestiones se trasladan a un costo y ese costo se traslada al cliente. Entonces, eso fue lo primero que nosotros nos llamó muchísimo la atención y dijimos, ok, tenemos que solucionar esto, ¿cómo lo solucionamos? Y por medio de la tecnología, lo primero que hacemos, lo primero que, el paso lógico y que tiene gran efecto en ese extra costo que le llamamos es empezar a eliminar intermediarios que de alguna forma lo podemos gestionar directamente nosotros mismos o algunas cuestiones que no sepamos o que dependamos sí o sí de un tercero directamente vamos con ellos. Entonces, de los ocho intermediarios bajamos a cinco. Imagínate que cada intermediario vamos a hablar de un profit promedio en el comercio internacional entre un 10 y un 15% por operación entre la operación que hacía logramos bajar solamente disminuyendo los intermediarios en una operación a la cotización original más o menos un 30% solamente eliminando intermediarios. Entonces, volvemos de nuevo al principio cuando a vos te muestran y un cliente que desconoce indudablemente lo primero que se le ve en la cabeza ok, esta es la operación todos estos intermediarios necesariamente tienen que estar y no es así. Entonces, ahí es donde nosotros simplificamos esa cantidad de intermediarios y logramos disminuir directamente un 30% del cost. Y por otro lado esas 250 horas 250 horas de management en todo el proceso nosotros implementando tecnología logramos disminuir también más del 30 al 40%. El combo de las dos hace que sea una cotización diferencial a un costo que es razonable a un costo que es de mercado y volvemos de nuevo a lo mismo ¿Cómo vamos a ayudar a una empresa a exportar o importar si tiene que trasladar ese costo logístico a su precio de venta? Seguramente no van a ser competitivos en un mercado y en un mercado con alta sensibilidad en los precios un dólar cinco dólares cincuenta dólares te deje afuera del mercado en cualquier tipo de producto Totalmente la verdad Alejandro un lujo muchísimas gracias Guille también por supuesto Alejandro Luzco Country Manager Chile de Cubic muy bueno tenerte acá después ya vamos a seguir en contacto en privado te voy a presentar a la gente que te dije y por otro lado vamos a planificar hacer algún LinkedIn en vivo de los que hacemos nosotros que está buenísimo así que con otra audiencia otro tipo de charla que también está bueno para tu mercado y para el B2B así que sigamos seguimos en contacto por privado y te agradezco muchísimo que hayas participado excelente muchas gracias a ustedes por el tiempo y bueno hasta la próxima hasta la próxima qué bueno que hicimos la nota dale buenísimo abrazo a todos bueno muchísimas gracias ya vieron la nota buenísima con Alejandro y ahora pido la plaza